El Viajero El Viajero La Viajero El Viajero El Viajero Bravo Bravo Donde hacer Un lugar En las piezas Que lugar sensacional La... la legislatura de la ciudad ahí está Daniel Ripoll con el perro el aniversario de la revista Pelo todavía no empezó, después falta un tiempito ahí está el monitor lo está ensayando me pueden robar, también es esta mi coche de agua me puede robar mi coche de agua me puede robar pero lo que nunca logrará es la mis zapatos y no me pisan jamás mis zapatos en la pusa azul mañana muy temprano voy a trabajar me lío la piscina con la izquierda prísima me leo lo calor y me quisieron echar me pongo acá en el calabón me pisan jamás mis zapatos zapatos en la pusa azul y no me pisan jamás mis zapatos en la pusa azul wow este es el viejo circo del rock and roll eh y no me pisan jamás mis zapatos en la pusa azul bravo bravo no hay que entender un autor ni relojes de medio millón ni relojes de medio millón cuatro empleos bien pagados ser un astro de televisión no 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 purely a verano ¿Para qué aparte llamar? Si tu madre te escucha por el reina llorar Eeeeee Y bueno, es el último clima, nos vamos. Yo siempre paso por ahí.